Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. Abogada de CPDH es nominada al premio de defensores de derechos humanos. Líder campesino Medardo Mayrena presentó oficialmente su precandidatura presidencial. Organización Panamericana de la Salud afirma que vacuna no debe significar una capa blanca para relajar medidas contra el COVID-19. Ocho personas resultaron lesionadas tras volcarse bus donde viajaban en carretera a Cévaco. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.